Con la participación de las instancias estatales, federales y municipales, además del ejército mexicano y más de 5.000 voluntarios, arrancó la segunda campaña masiva de descacharización que espera superar la cifra de 713 toneladas recolectadas de reservorios y así disminuir la incidencia de enfermedades como el dengue y el chikungunya. En el Parque de la Colonia Juan Pablo II, al poniente de la capital, el gobernador Rolando Zapata Bello dio el banderazo de salida a los 330 volquetes y vehículos de fumigación que participan en este megaoperativo y que hasta el domingo recorrerán toda la ciudad para apoyar a la recolecta de cacharros que serán depositados en los rellenos sanitarios de Susulá, Humán y Canasim. Ante vecinos e integrantes de las brigadas de abatización, el mandatario estatal recalcó que uno de los pilares de esta estrategia es la participación ciudadana y la suma de esfuerzos de todos los dependencias, por lo que invitó a los yucatecos a colaborar con este programa y de este modo, en unidad a evitar la proliferación del mosquito transmisor de los citados padecimientos. Y hacemos un llamado y convocamos a toda la ciudadanía a que participe en esta campaña de descacharización. Tras precisar que en esta edición las comisarías de Molas y Cauquel, además de la colonia Plan de Yalazur, figuran en el mapa del recorrido de este esquema. El secretario de Salud Estatal, Jorge Mendoza Mézquita, mencionó que tanto el dengue como el chikunguyá representan una problemática nacional que está siendo atendida oportunamente. Asimismo, subrayaron que a través de la segunda campaña masiva se realizarán más de 620 viajes a los rellenos sanitarios antes mencionados y se brindará información a los yucatecos acerca de los procesos de limpieza, fumigación y descacharización de predios con el objetivo de bajar los índices de las enfermedades transmitidas por el vector. Comunique Informa.